Yo les bendiga a mis estimados hermanos y amigos, en esta mañana preciosa estamos acá en el estudio de Infinite Record terminando de hacer una grabación de un canto precioso en el cual es el Samba 51 y espero que cuando salga pues estén pendientes de esta alabanza muy preciosa y al mismo tiempo invitarles a que busquen nuestros videos, videoclips que hemos grabado recientemente el tema hermano mío, que ya pronto saldrá, espero que sea de gran bendición y se suscriban a mi canal Andrés Caldámez Milter, para la gloria de Cristo Que el Señor les bendiga